Dj Lovie Bombas Baby boyación pa' escuchar tu gemido Voy camino a hacerte todo lo que te digo Y puede que lo de nosotros Está empezando todavía Por favor baby quédate Que yo sé que puedo ser mejor que el polvo de tu vida This is the remedy Pero si te vas Antes de matarme bésame Y salir corriendo escúchame No pase cabrón entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se queden TVT Me acuerdo que por el gym tú estabas molida Pero cuando chingamos ya nada te dolía En la calle juiciosa, en la cama agresiva Aprendíse otro jareto pa' que no me cohibas Como el motor de un B12 está caliente Yo te sumé en caliente Y dije quédate Y aunque tienes al mismo gato de siempre Y detrás tienes 20 Manismo dijiste que me quieres ver Wow, hablando claro yo también Yeah, 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 yeah No me quiero quedar arrecho recordándote Y deseándote Cierro los ojos imagino yo peleándote Bellateándote Bellateándote Malportándote Bellateándote En el motor sería chévere Si te vas Antes de matarme Pésame Y salir corriendo Escúchame No pase cabrón Entiéndeme Yeah, 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 yeah Pero si te vas Me da cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se queden TVT Yeah, yeah, yeah Tú tienes que ser tu hogar Tú me tienes adicto Y hasta fiera Me tienes como ratito Tu miradita Yo me persigno Di lo que quieras Tú sabes que eres mi signo Soy acá Vente de una vez Llega caliente Ya yo te voy a comer El día de hoy va a ser mejor que el de ayer Y mañana querrás volver Pero si te vas Antes de matarme Bésame Y salir corriendo Escúchame No pase cabrón Entiéndeme Yeah Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo hará Como yo Tra raca tra Tra raca tra Tu la mano en la rodilla Y yo te tra 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 raca tra Tra raca tra Dame la oportunidad Tra ta ta Si te vas Antes de matarme Bésame Y salir corriendo Escúchame No pase cabrón Entiéndeme Yeah Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel A la media vuelta y quédate, que esto no se quede en TVT Que si te pienso, mami yo te veo loco en la mente Como una boca de concierto, después de usarme me deja caliente Y aquí loco de bajarte el panty, infraganti Dime cosas sucias, baby ponte en la ti De cero a cien yo te doy un seis nueve Dale, vete si puedes, a que te pondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas A que te pondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas This is the remix We need the bodies, baby L-A-I-K-O, baby I need the body, baby Can't sweat The Crystal Mama Ti me laudi, llore Momboys Rrrrrg Rrrrraga Rrrraga 0-2 Rrrraga